Tenemos alumnos que han modificado sus horarios, su vida. Tengo una alumna que prácticamente no duerme en su casa, por noche viene lo de su hermano que es más cerca, de ahí el hermano la trae al establecimiento, hace eso todos los días y de vuelta y a la noche regresa a su casa, está un rato con su familia y luego vuelve a lo de su hermano. Tenemos alumnos que se las ingenian, tienen padres que los pueden traer, a veces sí, a veces no, se complica un poco con la falta del colectivo. Ahí hay otros alumnos que están decidiendo no pertenecer mal al establecimiento. Básicamente también se complica con los chicos que vienen al comedor, no llegan a horario y a la vuelta se les complica a los profesores también, que tienen doble turno, ellos tienen que modificar su horario. Pero ya se ha modificado la carta horaria de la escuela y no podemos estar modificándola nuevamente por la empresa. Prácticamente nosotros estamos pidiendo que modifiquen el recorrido por 5 cuadras, que tomen el retorno acá en el acceso norte, bajen por Maya, suben por Fraternidad, retomen Londero y retoman de nuevo el acceso norte, prácticamente son 5 cuadras, no es mucho. No es tanto lo que demoraría en el recorrido. Sí, serían 3 minutos más, no es mucho. Con el beneficio que esto significaría para estos aproximadamente 30 alumnos que mencionaba la directora. Sí, entre 30 alumnos, malos profesores, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.